¡Suscríbete! 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 Su prende la vela, presta el lunar. La cubia es más bella. La joven es pesada. Quieres un partido. Vamos a prender la vela, de la cubiambada. Prende la vela, de la cubiambada. Prende la vela, de la cubiambada. Tu prende la vela mi amor, con las manos arriba. Para todas las mujeres enamoraron esta noche Ay amor no te imaginas Cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi amor Desperdé llorando como un día Esa fue la impotencia El saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi amor Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí contigo Para beber la miel del amor Y así sentirme en mí Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí contigo Para beber la miel del amor Y así sentirme en mí Y todas las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Arriba, arriba, arriba Atención, atención Yo quiero saber Cómo están los hinchas de arriba Que pon yo con las manos arriba Los hinchas de arriba Señores Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Y los hinchas de bosque esta noche, ¿dónde está la vela? Levantando la mano bien arriba, levantando la mano bien arriba Porque esto sigue, sigue, sigue ventura ¡Hey, hey, 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 hey! Pero ya llegó a la sangre que está chata, ¡eso es, señor! Y mira, que se mueva, que se mueva Como ven y está chata, mirá ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Oye, cabezona! Yo tengo mi shield a primera sovaquera ¡Y así, mi amor! ¡Ah! 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 ¡Y ahora! ¡Y ella! ¡Y ella baila sucia! ¡Y ella! ¡Toda la noche en fe! ¡Y ella! ¡Y ella baila sucia! ¡Y ella! ¡Toda la noche en fe! ¡El relo de la Bucarazón! ¡Hey! 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 ¡Y esta noche presentamos de nuevo! ¡Para todas las venas! ¡Para todas las fanáticas! ¡Fuera! ¡Almita suprima dice! ¡Hoy un beso cumplido! ¡En mi mal corazón! ¡Para todas las venas! ¡Hay un beso! ¡Y vida! ¡Sin piedad! ¡Y vida! ¡Hoy un beso! 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 Que la Vialma no se apaga No que para apaga en mi cosa el corazón Y piensa que el dolor... Y para, se suptenar Que la Vialma no se apaga ¡No la vamos arriba!!! ¡No la vamos arriba! ¡No la vamos arriba! ¡No la vamos arriba! Tú detrás quien te sientira en esta rapidez ¡No se entreguen! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Fueva! El gusto abanetu, su riva pula, restaurantsem Y susolvores, la populares presentes de la última vez Las descombrientes con el fin, que ya estuvimos viviendo tagafundo, espera como siempre, dondeисponchal Las salidas vivas daquimas salidas vivas Si sos soltero, las manos arriba Yo soy soltero, soy soltero, soy soltero, el grito de toda la mujer es soltero. Sigue, 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 para que bailen la quinta del macho de Irma, para la quinta del macho y que el tequil, el tequil, el tequil, el tequil, el tequil, el tequil, el tequil. Y soltero, soy soltero. Sigue, sigue, para que bailen la quinta del macho y que el tequil, 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 el tequil. Así, 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 el grito de la chica soltero Si son solteros, la mano arriba, si son calzados, la mano arriba ¡Soy solteros! ¡Soy solteros! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Vamos! ¡Hey, hey, 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 ¡Veninquilas y pa-se кого para los 3! ¡Pueno sea todo a las 7! ¡¿Encobiendo?! ¡ reforzados! Que la junzora que se le hace Se encuentra un caliente que es distancia Quiere laESTRANI-CBOYO-NET ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Questa un escritor que no se debe estar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Este persona que se debe estar Siempre sos un balance ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Y se ve la manito arriba Y se ve la manito arriba A vos y todos los que ven con dos personas Quiero saber dónde está la gente que espera con la mano bien arriba ¿Dónde está la gente que se va tomando más copas a las 10 de la mañana como yo? Y se ve la manito arriba Y se ve la manito arriba Soy soltero Soy soltero ¿Dónde está la chica que no le piden permiso a nadie? Los que no se van a casar nunca, 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 nunca El grito de los chicas son el tiro A la puerta del principio que nos salta a la cabeza Los saltos tienen los buenos hasta el quinto Ya te lo dicen Uno, dos, uno, dos, tres, alta ¡Oye, ole, 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 ole! ¡Oye, ole, 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 ole! ¡Uy, vamos! A la que nos doy. Vamos a venir. Salve, venidora. A veces también lo que nos metかuió. A la que nos Sunday. En las cuatro de la noche. Seguimos, 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 seguimos. Y todos los palos arriba. Y todos los palos arriba. Y todo el palo arriba сами. Así. ¡Hey! 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 ¡Wei! ¡Hey! 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 ¡Para los bebidos, para el último venido! ¡Para el 10, si estás! ¡Y para los días, si quieres! ¡Para los días, si quieres! ¡Soy un sonido, sin sonido! ¡Y todo loco, sin sonidas! ¡Crimoso de la panza, viva! Soy sortero y hago lo que quiero Soy sortero y hago lo que quiero Soy callado, me calmo con ventura ¡Soy casado! ¡En campo, en tu aventura, en campo Y a la puerta, en el tren, el que nos salga ¡Ya se lo hizo! ¡Tienen los cuernos a Tartillo Y esta noche duerme con la suegra, chacho ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Ando! ¡Ey! 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 ¡Vamos la familia! ¡Está bien presente! ¡Está bien presente! ¡Está bien presente! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Hora que ahorita! ¡Se, se, se! ¡Repea Dolly! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Mano pa' arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Sara! ¡Nos vamos a los pauses de esta noche! ¡Y nos estamos haciendo la buenísima gracia! ¡Aventuras! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a los 11 de ese seguido! ¡Volvamos! ¡Aventuras! ¡Aventuras!